Hoy, aquí en La Meta de BlaBla, tenemos a un guitarrista y cantante madrileño, que es la primera vez que está en México. ¡Bienvenido! ¡Aplauso, por favor! ¡Público, presidente! A ver, vamos, me hagan repetir este aplauso. Oigan, mañana estás con Sabina, ¿verdad? Sí, mañana estaré cantando con Joaquín en la auditoría. Exactamente, qué padre, ¿no? Cuéntame este sentimiento de estar ahí con él compartiendo el escenario. Bueno, hemos hecho un disco juntos, yo he producido el último disco y hemos hecho las canciones juntos. Somos amigos y llevamos muchos meses trabajando juntos y compartir ahí unos minutos con el maestro es muy bestia. Es muy bestia y bestia también que ya has vendido todos los boletos de tu presentación porque luego tú vas al Lunario. ¿Pasado mañana ya? Pasado mañana, sí, el miércoles tocó en el Lunario. Así que qué pena, ya no hay boletos. Los queríamos invitar, pero es un poco tarde. Estén pendientes para la próxima, chavos. Afortunadamente. Pero tienes una carrera ya bastante larga y te ha ido bastante bien. De hecho, acá tienes muchos fans, incluso siendo esta tu primera vez en México. ¿Qué se siente llegar y tener este recibimiento? Bueno, yo creo que tenía que haber venido antes. Yo también. Después de diez discos, ¿no? Sí. De repente te niegas haber venido antes, pero bueno, nunca es tarde. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? ¿Dónde andabas? No, pues por otros países, trabajando. Igual en México, pues por algún motivo no había venido y el público me ha demostrado que estaba esperando. Así que volvería mucho. Perfecto. Y entonces, para que la gente te conozca más tu espectáculo, tu show, ¿cuánto tiempo vas a estar con ellos? ¿Qué les vas a cantar? ¿Qué va a pasar ahí? Pues es un show con una banda, venimos ocho músicos con ese guión de metales, un show largo. Ok. Muy poco Mario Bautista. Para explicarlo. Gracias por esa aclaración. O sea, fue la mejor explicación que hubiese dicho. Ese es mi estilo. Pero te fijas cómo hemos estado hoy en esta globalización y diversidad. Ecléptica. Ecléptica, porque entre la banda, ya hablamos de la banda con nuestra invitada, Cintia. El género urbano con Mario Bautista y Leiva. O sea, hay de todo Leiva y para todos los gustos. ¿Qué tiene? Y al final la música es lo que importa. No, claro que sí. Las canciones son más importantes. O sea, cada disco es una evolución para un narcista. ¿Cómo describirías Monstruos, tú? Bueno, yo creo que es el disco que más me representa ahora mismo. Es un disco súper crudo, muy poco producido, con banda en directo, como muy descarnado. Y el primer sencillo, que es sincericidio, que ya es un hitazo aquí en plataformas y en radio. ¿Qué significa para ti? Bueno, sincericidio es como un acto que deberíamos hacer todos, ¿no? De vez en cuando, que es un suicidio de sinceridad, donde cuentas todo lo que no quieres contar. A la larga trae problemas. O sea, a corto plazo trae problemas a la larga. A la larga no. Me gusta. Me gusta el aprendizaje. Todo está ya en las plataformas digitales, que la gente también lo puede estar descargando todo tu material, ¿no? Esto es. Esto es. Sí, sí, sí. Y además de esto, ¿tienes planes de ir por varias partes de la República? ¿Te han contado ya de tienes que estar en tal plaza o te están buscando o tal? Sí, sí, volveré a tocar a Guadalajara en noviembre, a otro festival también. También he estado de vacaciones estos dos últimos días en la costa de Oaxaca. O sea, que estoy empapándome. Un gusto. Llevas ocho días acá en México. ¿Qué percepción tienes de esta estadía? ¿O realmente has estado como trabajando y no has podido...? No, inquietud. Veo la gente muy inquieta, con muchas ganas de mirar para afuera y de aprender cosas, muy vivo. Y enamorado del arte popular y de las raíces. O sea, es un país maravilloso. ¿La comida? ¿El tequila? Pues la verdad es que tengo un poco de venganza de Moctezuma. Es una forma muy coloquial de darte la bienvenida. Es una forma dura. Pero me gusta mucho la comida. Lo único que, bueno, pues tengo que ir con cuidado porque... Tienes que agarrar el estómago. Oiga, pues a la gente en casa, la neta, mi consejo sería seguirlo en redes y así para enterarse de las próximas presentaciones a tiempo y no les pase lo que está pasando ahora, que están llorando sin boletos. Exacto. Y que vuelvas muy pronto, Leiva. ¿Con quién has platicado, gente de la música acá en México? Bueno, sí. Acercamientos. Soy muy amigo de Jimena Sariñana. También he trabajado con Natalia Lafourcade. Tengo buenos compañeros. Y ahora que estás acá, pues que se haga ahí una fusión. Sí, seguro, seguro. Se hará de manera natural. Perfecto. Leiva, pues bienvenido siempre. Muchas gracias por invitarme. Visítanos siempre que vengas a México. Esta es tu mesa. Esta es tu mesa, toda tuya, de ti. Perfecto. Mucho éxito y muchas gracias. 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 ¡Gracias!